Muy buenas, muy buenas. Si usted tiene su restaurante en el área de Miami y necesita que le limpien la trampa de grasa, nosotros somos los indicados. Tenemos un sistema certificado que vas a quedar como cliente en el sistema de nosotros cuando te hacen miembro. Ya cuando te hacen miembro, usted no tiene que llamar cuando le toque el próximo servicio ni están pendientes al servicio. Simplemente nosotros le vamos a dejar saber a ustedes cuando le tocan el próximo servicio porque tenemos un sistema automatizado que te manda alerta, mensaje y llamada cuando necesita tu próximo servicio. Normalmente es cada tres meses, pero se puede ajustar. Depende de las necesidades de cada restaurante. No dude más en llamarnos. ¿A dónde? Al 786-346-9807. Gracias.